Música Oye, buena que está Ahora te vas Ay, venga a gozar Música Que buena está la cima, que buena está Ay, que buena está Que buena está la cima, que buena está Que buena está la cima, que buena está Pinta, que buena está la cima Y ahí me vengo a quedar Qué buena está la timba Con Isidro, mi timba Qué buena está Timba, timba Ahí está Y vuelve ¡Ah! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la timba! ¡Ah! ¡Qué buena está la timba! ¡Qué buena está! Para que bailen, pa' que gocen ¡Qué buena está! ¡Vamos!